Bueno gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más Rango de aventura 34 y estamos buscando meteoritos Que tenemos aquí uno encima Estoy haciendo los meteoritos de esta zona Y poco más, farmeando a ver si me dan Protogemas y tal Y estoy creo que a 3 tiradas de gachapón de que me toque algo bueno Es decir, a la 3 tirada ya me tiene que tocar algo bueno Aquí tenemos un meteorito Eh, que lo estaba oyendo Lo escucho pero no lo veo No está aquí abajo Aquí abajo está Vale, esto no sé yo si está encendido, creo que no Mete mucho más este, pero es que es lentísimo Vale, encendemos esa y hay que encender 2 más Entendemos esta y tiene que haber otra piedra de estas No muy lejos Tenemos ahí desafío Bueno, pues puedo romper esta No era la misma de antes, ¿no? Y encendemos esta última ¿Y esto qué hace? Esto no hace una mierda Pues vale Están, sí, están encendidas todas Vale, ¿dónde he visto el desafío? Que me caigo, cuidado A ver, si hay que bajar mucho le van a dar por culo al desafío Aquí abajo, vale Abre el cofre en menos de 18 segundos Vale, ¿dónde coño está el cofre? Coño Qué putada Había llegado, ¿eh? Había llegado Lo que pasa es que me he pasado ¿Y dónde estaba el desafío ahora? Eh, mira, Geoculus De hecho hay otro más por aquí, ¿eh? A saber dónde estaba el desafío Esta no quiere pelear, ¿no? No Eh, what? Esto sí quiere pelear ¡Cáete, cáete! No sé yo qué tan buena idea es pelear aquí, ¿eh? Me caigo, ¿vale? Tenemos uno ¿Estará abajo? No creo, ¿eh? O sí Vale, necesitamos a 20 otra vez Qué pesado A ver, Bárbara Eh, me he apartado Más falso Imposible Mira que te dan full ulti, ¿eh? Como te pongas tonto Dame cosas, anda Vale 20, 20 Bueno, 20 o sacarosa O cualquiera también Vamos a quitar a Bárbara Vamos a quitar a Bárbara De momento Ahora que veo el fragmento ¿Cuántos me quedan en esta zona? Uno, creo, ¿eh? Creo que este es el último Vale, sí Este ya está Vamos a por otro Este creo que era el más jodido, ¿eh? En la costa Pues vamos desde aquí, entonces Aunque podría haber ido a la otra Para curarlos directamente Mira, aquí al leito tenemos uno Esta es muy pesada, así que Coño, estoy pegando al oso Duele, ¿eh? Muere ya, hombre Pesa ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? No lo oigo ahora, ¿eh? No lo escucho Está aquí atrás O arriba del árbol No lo estoy escuchando Ahora un poquito Ahí lo veo Y ahí he visto otro Bueno, esta zona tampoco es tan complicada Como la otra Que era mucha montaña y tal Uno de siete Ahí en ese árbol He visto otro Ahora, esta zona yo creo que es facilita Lo único que hay un par de enemigos ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vamos a malgastar el ulti ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está el bicho este? Está mojado, ¿eh? Pues mira Dame dagas, dame dagas Ahí está, gracias Y esos dos están con el otro ¡Sorpresa! Joder, la Fitcher Cómo revienta a estos Geoculus Geoculus por aquí, ¿eh? Vale, necesitamos a 20 aquí No sé muy bien para qué es esto Vale, para coger el Geoculus este Aunque lo puedo pillar desde arriba De todas formas, ¿eh? Veo un cofre también Bueno, si no tienes a 20, sí Pero con 20 lo coges así 4 de 7 Y ahí veo el otro ¿Llego? Me refiero a llegar sin hogarme Me da que no, ¿eh? ¡Uf! ¡De milagro! Vale Vale, tenemos uno por ahí Y otro por acá Vamos a por este de aquí Además, había visto yo un cofre por ahí Y le he perdido el rastro ya Mira, bate Oye, ¿está muerto o qué coño pasa? Recarga, recarga Creo que está ahí en la lancha esa En el bote Que está más roto que nada Mira, tenemos otro Geoculus por aquí Te toca, 20 Pues con estos que he pillado ahora Yo creo que lo mismo Me sube de nivel La estatua, ¿eh? Tenemos cofre aquí Eh, falta uno No, han salido de nuevo Más bien Ven con papá Está un poco en la mierda, Fischel Y ha quitado a Bárbara Pues ya me tienen que quedar poquitos En esta zona, ¿eh? No sé cómo va la cuenta Chanlin también está Están todos en la mierda El único que no está tan mal Es Benti Y es el único que no me sirve realmente Venga, vamos a matar a este Con el ulti Ahí, rapidillo Dame cosas, dame cosas Vale Tenemos punto Ahí Vamos a esperar a que recargue la china No, recarga más Recarga más Llego nadando de sobra No, recarga más Costa ya un guan Joder Joder Reventada en un momento Ahí tenemos más bichejos Ah, y aquí hay uno Hola amigo Tenemos ulti Esas flechas también me vienen muy bien para los talentos ¿Dónde coño está el Arriba, ¿no? De la montaña Está aquí, ¿no? Debería Investigar Nada ¿Dónde coño está? Aquí Vale, pues de aquí Completo también A por otro Parece porque hay un cofre ahí Que lo voy a pillar ahora Vale, pues parece que se han acabado, ¿no? Después de recoger los fragmentos del meteorito Junto a la princesa Parece que el insomnio comenzó a remitir Como muestra de agradecimiento La gente ofrece sus más sinceros deseos Pero el viaje todavía no terminó Esta bendición les acompañará a todos En su travesía hacia el siguiente destino A ver Entonces esta La primera parte ya estaría, ¿no? Y esto de onda meteórica Crisis inminente A ver, vamos a esta Un personaje está actualmente en otra misión Que esta es la de buscar a la Adeline de esta Es que ya sabes dónde coño está la Adeline de Vale, tenemos aquí 32 de estos Podríamos comprar algo Vamos a comprar de esto Y aprovecho Y voy a subir de nivel A 20 Que no sé qué tan buena idea es Pero bueno A ver, personaje Debería subir a la China Más bien 48 Tampoco ha subido 49 Y ya está Se quedará en 49 Vale, vamos a pillarle el cofre 30 protogemas más No sé cuántas llevo Pero no creo que tenga Eh, cofre ¿Quién me ha dado ahí? Nadie, pero bueno Podría sacar a Fizzle Pero es que Está en la mierda La van a reventar Vale, ya tenemos cofre A ver si le carga el ulti Sí, el toro este es una mierda Lo bueno que tiene es el escudo Pero le reviertas igual Vale, ¿qué tal vamos? Vamos bien Pues a ver qué puedo hacer Con la misión esta No puedo unirse la misión La misión limpiando el viñedo Esta de aquí Vale, pues hay que hacer esta misión primero Hasta que no haga esa misión No se va a poder desbloquear la otra Limpiando el viñedo Esto tiene que estar en Mordat Aquí Vale, vamos desde aquí Y así ya puedo curarlos Vamos a ver qué tal vamos de gachas Quedan 40 Y para la próxima Con 40 protogemas Tendremos dos tiradas Más bien Una con destino entrelazado Y otra con encuentro del destino Alín que le den ahora mismo Hostia, espérate Que no lo sé Bueno, me he hecho teletransporte Y no lo he curado Adiós, China Hasta luego Joder Se me va un poquito el ratón Se me va un poquito el ratón Supongo que puedo entrar, ¿no? Limpia todas las manchas ¿Qué coño de manchas? Yo no veo manchas Hola Vale, es aquí dentro Aquí ya entré una vez Y creo que me inflé A pillar libros o algo A ver, manchas, manchas Adelín, de ahí está Mira, aquí hay una mancha ¿Esto cómo coño se limpia? Con Bárbara, ¿no? Vamos a poner a Bárbara A lo mejor hay que echarle agua o algo Correcto Más manchas Dos de cuatro Tres de cuatro Y la última estará arriba No, está aquí A ver, Adelín Ya te he hecho de chacha Quedó impecable Si tan solo lograra que las chicas lo hicieran No sé cuántas cosas han tumbado en el proceso Gracias, por favor Gracias, por favor Tome esto Le pido disculpas por molestarlo Joder, que raro me habla, ¿no? Después de todo Es un invitado Siento tener que pedirle ayuda en la limpieza Vale Pues me da algo de comer Y la misión de crisis inminente Ya estaría Así que vamos para allá Viñedo, viñedo Bueno, vamos desde aquí Y ahora sí que sí Que se curen No sé cuántos geoculus tengo Para hacer una ofrenda Creo que me faltaban cinco Para que suba de nivel Vale, curaos Vamos a ver cuántos tenemos Tengo nueve Vale, pues voy a ir a entregarlos Ahora volvemos Aquí mismo Estatua de los siete Hacer ofrenda Ofrecer todo Subimos el aguante un poquito Y me da diez protogemas Creo que eran también, ¿no? Vale ¿Cómo vamos ahora de protogemas? Nos faltan treinta Vale, pues Yo qué sé Recompensa de reputación En Mosdat Imagino que es ¿No? Vamos a ir a recoger esto A ver qué me da Eso de la reputación La verdad que no le hago mucho caso Últimamente Era por aquí Si no me equivoco Correcto A ver, Gerza Recompensa Limpiando el viñedo Ya está Esa puta mierda Para eso vengo Pues vaya Mira, vámonos al viñedo Que el viñedo Está ahí abajo Por cierto Lo de la reputación Creo que te daban Unas alas Especiales Aquí ¿Qué pide? No, esta es para la gente de Play Y estas te las dan por Reputación en Mosdat No está mal Y estas en Liyue Me gustan más las de Liyue Pues a ver Adeline ¿Qué quiere ahora? Coño, Fizzle Este no se ha quitado vida Vamos a marcar la misión Se llamaba Crisis inminente Y me da 60 protogemas Ni tan mal A ver, Adeline Bienvenidos al viñedo Soy Adeline La jefa de las criadas Dame de comer Anda Joder Qué sarcástica Adeline 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 Gracias por invitar Mi主持ち 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 Fizzle Bien, bien Desde aquí Venga 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 ¿Es un hogar Venga 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 Joder Y yo decía que calla Me calla mal Pues esta me cae peor Eh Gracias Yo le ayudaré ¿Y? Venga Dejate rodeos ¿De estrellar eternamente? ¿Eso no es un poco contradictorio? ¿En qué podemos ayudarla? ¿En qué podemos ayudarla? ¿Y? Les cayó el motorito en la cabeza y se han quedado dormido No era alto Pues nada Ah, por ellos Que tenemos que ir La puerta de piedra Fritz y Ben Los encontraremos Vale Dirígete a la puerta de piedra Eso estaba Al norte del Lille Si no me equivoco Más o menos Vaya que no vamos Vale ¿Y aquí con quién coño tengo que hablar? Con este Hola señor ¿Qué tal? Ah bueno Es una tía Esta no tiene idea Habrá que preguntar Habrá que preguntar a varios Y el último seguro que es el que lo sabe Espérate ¿Hay alguien más para preguntar aquí? No, no Tú Tú no eres Este Hola tío Zou Me da que mientes Te cojo cosas aquí De mientras ¿Vale? A ver este Que ancho Pero a lo mejor no es el que buscamos Sí, bueno Eso es la idea Vale Busca el personal de entregas Del viñedo Sí, pero ¿dónde? Por aquí adelante A unos 200 metros Tampoco es que hayan avanzado mucho Creo que Siguiendo el camino ¿No? Sí Es decir Ahí en medio del puente Me había parecido Ver un gilicur De estos Pero no sé yo Que te reviento Eh, chaval Creo que hay un tío Agachado ahí O qué cojones es eso Yo te salvaré Yo te amo Te amo Ey, yo te amo Te amo Te amo Ey que asco me dan cuando les voy a pegar y se apartan tío si la china la chetara más haría bastante más daño tío pero me quieres dejar de pegarme vale uno ha caído y los dos han caído que tal soy tu salvador hombre vestido de obrero Ben vale somos tu equipo de rescate que es muy lento tío entre el pantano y la puerta vale si si vamos vamos vale entre la puerta de igua esa a ver puerta de piedra y pantano de igua así que está aquí abajo fácil vamos desde aquí voy a mirar otra vez como voy de gachapones a ver si puedo hacer alguna tirada no creo no me faltaban 30 es verdad vale pues por aquí a 150 metros eh aquí tenemos una antorcha no tenemos dos de hecho tres una encendida que cojones era esto locha de no se que vale esa es otra no va por tiempo imagino no me apetece nada a tener que sacar a Amber bueno dos protogemas ni tan mal puedo sentarme contigo ahí si tiene que estar por aquí mega fishel te encargas tú se ha quedado el mío que le has hecho tú quién eres este no me suena que sea un personaje jugable es curiosa la ropa que lleva por supuesto ya bueno y qué propones quién sino va a ser ya pero este porque se piensa que estamos en carnaval sabes si no de qué es bastante peculiar y nazuma correcto eso lo decido yo eh paimon coño le estoy dando y no hace nada si soy yo qué pasa quieres un autógrafo o algo nada que no está loca no hagas mucho caso es una buena persona de verdad que hay un tío ahí durmiendo geoarmada pero dime tu nombre por lo menos no tiene pinta de que puede ser un personaje importante que a lo mejor meten después no vale yo quiero una tirada por lo menos a nosotros que nos importa paimon está ahí durmío pues nada venga a ver al tío este ve a la posada a wanshu a ver cómo está flitz espérate espérate a ver si puedo hacer el viaje rápido está por aquí y las carpas esas que decían yo no ve ni una como no sea eso de ahí delante pues sí paimon sí creo que la fichel está a paimon le da un poquito de vergüenza ajena tal vez a ver busca fritz entre las víctimas de la posada si fritz está que te cuentas a mí no te me pongas chulito no parece que vaya a despertarse tal vez paimon tal vez vale a ver por aquí hola que tampoco es fritz por supuesto estos son dos días está por aquí cerca seguro la próxima era este no este tampoco era tenemos que encontrar una forma de despertarlos a todos lo que se va a hacer lo tienen ahí en un laboratorio están investigando con él el gerente bueno gente yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí llevo bastante tiempo así que poco más nos vemos en el próximo no 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 no